¡Yupi! Creo que es hora de comer. ¡Comamos! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Aquí estás! ¡Gracias! ¡Yummy! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Quiero comer pollo frito! ¡Ah! ¡Pii! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡ Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Aún tengo hambre! ¡Aún tengo hambre! ¡Una más! ¡Sólo una más! ¡Más pizza! ¡Mmm! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yups! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Aaah! ¿A qué jugamos ahora? ¡Aaah! 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 ¡Ay, mi pancito! ¡Estoy muy llena! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Qué fue lo que comieron! ¡Pizza! ¡Hamburguesas! ¡Pollo! ¡Papitas! hamburguesas, pizza. Bueno, ahora necesitamos hacer ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. Vayamos por algo de comer. ¡Vayamos! ¡Yamito! ¡Delicioso! ¡Qué delicia!